saludos comunidad biocéntrica un lunes más y estamos en la segunda parte de la definición de biodanza que estamos profundizando un poco tampoco no mucho porque claro en sí mismo la definición de biodanza es bueno o sea abarca toda la teoría así que podríamos hablar infinitamente sobre la definición lo que estoy haciendo es intentar explicarla de una manera fácil para personas que vienen a nuestros grupos y bueno pues no conocen la biodanza y entonces empezar a explicarle a introducirles en la teoría de biodanza a partir de conceptos que son propios del lenguaje que utiliza biodanza pero ponerlos como fáciles para que las personas lo entiendan y el objetivo de estos vídeos es que en esta definición puedas encontrar inspiración para que esto que cuesta tanto de explicar que es la biodanza pues lo podamos hacer o sea tomes conciencia de que se puede hacer de muchas formas de muchas formas de muchas maneras más intelectual más técnico más popular con ejemplos sencillos en fin entonces bueno esta es una de las formas que espero que te inspire entonces la semana pasada estuvimos en la integración afectiva y hoy vamos a abordar otro otra otro de los puntos básicos y fundamentales de la definición legal dijéramos de biodanza que es la renovación voy a usar de nuevo la colección de textos de la teoría de biodanza de 1991 editada por alap porque es la primera que se que se hizo o sea la primera sistematización de todos los textos de biodanza de teóricos que escribía rolando todo se sistematizó en esa colección y claro después está el libro que le llaman bueno como el libro como la biblia si pudiéramos decirlo así de biodanza que es el libro naranja pero yo me voy a este y después claro vamos al otro y a los que haga falta pero yo me voy al original y entonces porque después hay alguna alguna modificación en la definición oficial de biodanza pero la renovación orgánica es la que voy a leer repito a los textos de alap y dice la renovación orgánica es el establecimiento de la armonía homeostásica ahora te lo leo todo de seguido y luego vamos a ir punto a punto es decir de la ultra estabilidad dinámica del biosistema la renovación orgánica es inducida principalmente mediante estados especiales de trance que activan procesos de renovación y regulación global de las funciones biológicas disminuyendo los factores de desorganización o sea de la entropía del sistema entonces ahora vamos a volver a leer y nos vamos a detener en diferentes puntos porque son muy interesantes para desarrollar el tema de la renovación orgánica que en sí es un gran temazo bueno, como todos, entonces dice renovación orgánica es el establecimiento de la armonía homeostásica entonces nosotros ya sabemos que homeostasis es el equilibrio de algo, de un sistema pero nos vamos a la definición del diccionario y dice que la homeostasis o la armonía homeostásica son un conjunto de fenómenos de autorregulación la armonía homeostásica está aludiendo si pudiéramos hablar de manera poética está aludiendo a una autorregulación que no está basada en el control que conlleva, bueno, pues tensión y si hablamos del cuerpo estamos hablando de la tensión de los músculos de los ligamentos, de la mirada, del rostro entonces está hablando de la armonía homeostásica o sea, funciones de autorregulación armónicas y eso tiene que ver con con entrar en un espacio donde el tiempo deja de ser cronológico para ser un tiempo de presente de un tiempo de kairos y también, como veremos más tarde en la definición un tiempo de ayer que es el eterno cuando la autorregulación se da de una manera armónica vamos acompasados con los acontecimientos que ocurran y estos acontecimientos que ocurren son de ultra sensibilidad ultra, perdona ultra estabilidad dinámica del sistema ultra estabilidad o sea imagínate nosotros somos como entre un 80% más o menos de agua líquido la estabilidad del líquido es ultra sensible una pequeña ráfaga de aire una pequeña brisa de aire mueve el agua entonces hay una ultra estabilidad en la que podemos decir también que es ultra sensible entonces estas funciones de autorregulación armónicas son muy sensibles en todos los aspectos así que la propuesta de biodanza cuando habla de la renovación es que el ser humano la persona participante de nuestros grupos tome conciencia paulatinamente progresivamente tome conciencia de que cuando entra en un espacio en el que el tiempo deja de ser cronológico y entra en otra dimensión corporal ocurren muchas cosas entre ellas una estabilidad de las funciones orgánicas de la respiración de la relajación muscular de la toma de conciencia de mi cuerpo de lo que siento de cómo respiro cómo me muevo cómo mi cuerpo se mueve de forma que ahorra energía por lo tanto una manera más fluida y esto en sí mismo ya es renovación orgánica en el sentido de que cuando yo estoy facilitando que mi cuerpo funcione de una manera cada vez más orgánica porque yo tomo conciencia de cuando entro en un espacio armónico donde la música me invita a percibirme como algo unido no segmentado y separado de la vida sino algo que forma parte porque la música me traspasa entonces yo de una manera inconsciente empiezo a sentir como esa música no sólo está fuera sino que me mueve me mueve el cuerpo y en ese mover el cuerpo yo puedo moverme de otras formas porque no están sujetas al control sino que están sujetas a una autorregulación o sea yo las regulo de una forma armónica por los ecofactores o sea los factores externos que en este caso de violanza son músicas orgánicas y cuando estoy en un espacio de músicas orgánicas de un entorno agradable en el que no tengo que estar en estado de alerta emerge la propia naturaleza del ser humano que es la naturaleza afectiva por sí misma y si no fíjate cuando nacemos los mamíferos en general que hacemos lo primero es buscar el pecho amamantar el abrigo el cobijo el la ternura esta es nuestra naturaleza esencial entonces cuando las cosas que están afuera nos envían información de que puedo entrar en un estado de relajación porque no hay alertas se van disolviendo las alertas entro en esa posibilidad de que mi cuerpo se diluyan las rigideces por tanto se pueda regular de una manera armónica como las aguas de un río que corren cuando hay una corriente adecuada las aguas corren no se estancan cuando se estancan hay peligro de que las aguas se pudran entonces ahí si hacemos alegoría en nuestro cuerpo estamos hablando de enfermedades entonces la idea es que fluya de ahí las músicas de ahí que todas las consignas abogen a potenciar todo lo positivo todo lo hermoso todo lo brillante porque de todo lo demás ya tenemos mucho fuera entonces se trata de que en los espacios de biodanza no creemos un mundo del yupi no sino que potenciemos los potenciales genéticos que están ahí esperando a mostrarse a desarrollarse a manifestarse porque hay un entorno adecuado que permite que las corazas de defensa se relajen y de ahí que el agua fluya hablando políticamente entonces sigamos con la definición la definición luego dice la renovación orgánica es inducida principalmente mediante estados especiales de trance que activan procesos de renovación y regulación global de las funciones biológicas entonces cuando estamos hablando de trance evidentemente hay una parte teórica hermosísima en la que habla del trance y de la línea de de vivencia de la trascendencia y ahí habla mucho trance y regresión aquí de una manera simple vamos a decir que trance según el diccionario dice que es el estado en el que se suspende la mente y se entra en un estado de conciencia ampliada fíjate que trance nos está hablando de este ruido mental de este siempre de la mente que siempre está buscando información del pasado del futuro para arriba para abajo para arriba para abajo entonces hay momentos en los que las consignas la música el grupo y el contexto de la sesión de biodanza favorece que en un momento dado imprevisto acontezca algo muy concreto que es que no solo la mente se pare porque suele pasar a lo largo de la sesión con la música que la mente se para de una manera natural porque está ocupada por la musicalidad que se da no solo en la música que suena sino en las miradas en los gestos en el tacto que surge entonces no solo en eso sino en que hay un justo momento un preciso momento en el que la mente se para entra en una coherencia armónica donde todo de repente tiene sentido y toma significado no un significado cognitivo sino es el sentido de que algo se ha ordenado en nuestro interior y esto ocurre porque la mente no solo se ha parado sino que ha entrado en coherencia armónica donde dentro y fuera se ha alineado y esto esto es un instante es el ahora la consecuencia de esto es un orden interno es una reorganización orgánica y como dice aquí una regulación global de las funciones biológicas regulación global o sea se equilibran y un proceso de renovación entonces renovación quiere decir que al entrar en coherencia armónica aquello que estaba viejo oxidado que ya no servía que ocurre se se renueva o sea se por decirlo de alguna manera como que se limpia el oxidado o lo polvoriento se limpia o se descarta sencillamente se elimina desaparece se disuelve y esto es un proceso de renovación que se puede dar no solo en el transcurso de la sesión que va siendo armónica que va entrando la persona en coherencia en relajación y gracias a eso ocurren muchas cosas dentro de nuestro cuerpo que no olvidemos que no podemos disociarlo ni del cuerpo mental ni del cuerpo álmico espiritual psíquico o el nombre que tú quieras no podemos separarlo como no podemos separar nosotros del entorno del mundo del cosmos no se puede separar aunque vivamos en esa ilusión aparente o en esa creencia o como tú quieras llamarla pero es indivisible mientras estoy viva en este cuerpo este cuerpo se sustenta por el aire por los iones por la atmósfera por el intercambio de oxígeno y de dióxido de las plantas por la sustentación de la tierra por los mares los ríos en fin o sea yo no puedo entenderme como un ente separado aunque quiera aunque la ciencia ortodoxa de alguna manera desde Descartes todo ha ido fragmentando cada vez más pequeñito más pequeñito más pequeñito y nos hemos olvidado que somos una unidad entonces somos pequeñito pero también somos una unidad no podemos quedarnos solo en una de las polaridades cualquiera de las dos sino en la unidad entonces el estado de trance produce esta esta coherencia armónica pum en el que todo se equilibria dentro y fuera se ha equilibrado entramos en una cognición mayor por decirlo de alguna manera que la consecuencia es que el organismo se reestructura se reorganiza se renueva provocando un estado de salud de bienestar de armonía de alegría que es el estado natural del ser cuidado que no te estoy hablando de que de las personas por ejemplo con capacidades múltiples o lo que sea no sean saludables es distinto la salud se da en todo lugar tú puedes tener y aparte hay estudios científicos Dan Winter por ejemplo que él ha estudiado la frecuencia es un ingeniero informático y este señor lleva muchísimos años estudiando a partir de la ingeniería informática trabajó en un laboratorio de investigación cardíaca y bueno ahí empezó a estudiar a entender muchas cosas desde la informática cómo se podían investigar y tienes varios estudios maravillosos de que hablan de la coherencia armónica cuando conseguimos entrar en un estado de amor incondicional o sea un estado de amor de ternura de de inclusión de unidad los armónicos del corazón el ritmo armónico del corazón entra en una frecuencia armónica que al ser medida está en proporción áurea así que es todo maravilloso es todo maravilloso ¿qué es lo que da eso todo maravilloso? no entraremos en mística lo que sí entraremos es en el momento presente en ese momento presente en el que es una de las propuestas la gran propuesta de violanza en el que nos habla de la vivencia y la vivencia se da ahora no se da antes ni después se da en el momento presente aquí y ahora y es de ahí de donde surge ese proceso de autorregulación de renovación orgánica de estabilidad de las funciones biológicas en fin es esto bien podríamos hablar mucho más de todo esto podríamos seguir hablando pero tampoco no es necesario en este momento porque al fin y al cabo esto son como píldoras píldoras de cargadas de alguna manera llenas de de la intención de que te inspiren en tu proceso de ser facilitadora que te dé múltiples herramientas para que puedas transmitir a las personas de tu grupo que biodanza no es solo danzar y pasártelo bien sino que todo eso los beneficios y los efectos que sentimos cuando estamos biodanzando se deben a un abanico extraordinario de porqués de estudios de investigaciones que fundamentan el que eso se dé de esta forma entonces es interesante que las personas de tus grupos sepan todo esto porque puede que haya gente que no le interese y que lo único que le interese es danzar pero nuestra obligación y digo obligación con todo el sentido de la palabra es transmitir lo que es la biodanza en toda su esplendor en todo su esplendor entonces hay gente que le gusta más o menos la teoría pero en cualquier caso nosotros nosotras como facilitadoras estamos ofreciendo una integración un sistema de integración humana en el que no solo lanzamos sino que pasan muchas otras cosas más entre ellas el entenderse el entendimiento el conocimiento del porqué también bien pues nada seguiremos la semana que viene con otra otra de las partes que vamos a ver si es la reeducación de las funciones originarias o el reaprendizaje de las funciones originarias de vida bueno pues nada espero que estés pasando un buen verano invierno depende de allí donde estés viendo este vídeo y de nuevo te agradezco tu generosidad al tomar tiempo para estar conmigo bien también agradezco que te suscribas porque cuando va cuando el canal va creciendo de suscriptores por esos logarítmicos informáticos aparece en más lugares y esto pues bueno es la posibilidad de poder hacer red donde ayudarnos los unos a los otros porque ¿qué es lo que el beneficio que a mí me aporta hacer estos vídeos? pues todas las respuestas que recibo de todos vosotros todos los mensajes la gratitud y el sentido que me da a mí que todo lo que aprendo y voy experimentando en mi vida pues pueda compartirlo y a alguien me sirva entonces muchas gracias de nuevo y hasta pronto amor y servicio